Tío Clemen, mi rey, venid, vamos a pilotear acá boludo Manda de chile, ¿sabes? Ejo, el coche que no hayas jugado después, no soy más planado me hayas jugado ese año, a mano de Andes a Yujajande, es chila tu hijo se Es chile, 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 chile chile, 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 chile Tío Clemen boludo, venid para jugar villar, no puedo jugar solo, man Es chile, 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 chile Y me llevas la quinta para ayudar a uno de Larissa Riquelme, Malala, Zuni, Castilleras, ky Espectacular Tío Clemen, que onda peo boludo, yo te traigo a la quinta de mi papá y vos estés amargado no querés ver nada ¿Todo lo que hago? ¿Todo lo que hago? El día que pide ajo ahora tengo ya puedo estar en esta la papa y la conde lluvia el día que papa y la conde lluvia trata de acuñar y ruja ahora a ver ustedes trata de llorar, yo la pese a ser no hay caso